Listos, se van. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Siria Amari parte última, Fraterni parte al frente. En los primeros 100 metros ya tiene ventaja de un cuerpo contra Sacramento Milladiel M que lucha en el segundo lugar, en el tercero o en el cuarto. Viene buscando acomodo entre rivales Siria Amari, pasando a luchar también el segundo. Mientras muy cerca de la pelea, Seine Andrés corre en el último lugar. A unos tres cuerpos del puntero que lo sigue siendo Fraternity. Cuando van rumbo al poste de los 1.200 metros, Fraternity tiene un cuerpo adelante, tres cuartos ahora contra Sacramento que afuera se coloca en el segundo lugar. A cuerpo y medio, dos ahora. Siria Amari queda en el tercero, en el cuarto lucha en Seine Andrés afuera y a la parte de adentro, Yadiel M. Primer parcial en 25.76 mil metros restan para el final con Fraternity en la delantera con medio cuerpo delante de Sacramento que afuera le presiona en el segundo. A unos cinco cuerpos en el tercero está Yadiel M en pelea con Seine Andrés. Última está quedando Siria Amari. 800 metros para el final, media milla en 50.67 y Fraternity sigue dominando bastante despegado de la valla interior. Mantiene tres cuartos de cuerpo contra Sacramento que está afuera en la presión desde el segundo. En los 600 va poco a poco acercándose a la baranda Fraternity. Tiene medio cuerpo contra Sacramento que sigue presionándole afuera en el segundo lugar. A unos siete cuerpos detrás Yadiel M corre tercero. Restando cerca ya de 400 metros para el final. Fraternity domina por tres cuartos de cuerpo. Sacramento más afuera sigue insistiendo pero Fraternity entrando a la recta final despega dos cuerpos. Sacramento más el segundo a cinco Yadiel M se acerca lentamente en el tercero. A 200 metros para el final. Fraternity abre ventaja. Tiene cuatro cuerpos, tiene cinco en los 150. Sacramento en el segundo y en los últimos 100 metros el que está al frente realmente no puede perder. Es Fraternity dominando de principio a fin. Gana por cinco cuerpos. Segundo llega Sacramento, tercero Yadiel M, cuarto Seine Andrés y el último puesto bastante atrás para Siria Marí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!